Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero aún no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas, ¿qué no daría? Si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus cariños. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. No somos perfectos, solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría.